Es que después de dos por cero, al minuto veinte, caray, ve y mátalo. Si te mete un gol el León, no pasa nada si tú metes el tercero. Era mentalmente acabar al equipo leonés que lo dejaron vivir y ahí está el tema. A ver, ¿cómo vas a defender a Mohamed ahora sí? El vocero de Mohamed. Eres igual de ratonero, ¿qué? Estaba dos goles arriba. Eres igual de ratonero, ¿qué? El miércoles, ¿qué pensabas del equipo? ¿Qué pensaba del equipo? Que fue una exhibición tan terrible de la peor defensa del campeonato. Nada más superada, ¿eh? Nada más superada por el Atlante. Pero era la peor defensiva del torneo. Y hicieron el ridículo. Porque cuando lo hace el Topo Valenciano y cuando lo hace el Maza Rodríguez, todo el mundo pone los focos rojos por los niños héroes. Es que no van a las elecciones los de Santos, hay felices de la América. Hicieron el ridículo. En el Azteca nadie dijo nada, ¿eh? Claro que sí. O sea, es el tacolazo de Raúl Jiménez. No se lo hacen a un equipo profesional así, de esta categoría. Y ahora, Chirino, lo que pasó en el Azteca esa noche, la noche épica de la remontada, más culpable hace todavía Mohamed. Porque si tú te estás dando cuenta que a ese equipo tan endeble defensivamente le puedes ganar atacando, ¿por qué diablos se tarda 35 minutos echado atrás? Cuando el Santos le pudo haber metido tres o cuatro. También Santos se le fue encima. No, a ver, ¿por qué? No le jugó con tres delanteros, no jugó. No jugó. Cuando saca a Valenzuela. No jugó con tres o cuatro. Cuando alguien le dice que espero haya sido tú. Yo insisto que regresa a la Celso. Saca al topo de Valenzuela, que es un desastre. Y mete al Quick. El equipo cambia un poco, ¿no? No, tampoco mucho. Es el mismo momento que le pasó en la ida el miércoles. Cuando cambia una de cuatro es donde mejora el equipo. Un entrenador que se tarda 35 minutos en darse cuenta no es un gran entrenador ni es el entrenador de la América. No. No, no, no merece. Con todo y el desastre. 35 minutos. 35 minutos. Sigue siendo el entrenador de la América. Y el gol fue de último minuto, ¿eh? Sigue siendo el entrenador de la América. No por mucho tiempo. No, pues por lo menos de aquí a que empieza el torneo. Ya empezó el torneo. No por mucho tiempo. ¿Cómo? Pues él dice que va a seguir. Él dice, a ver, puede decir misa. Pero eso, pero ¿qué es por mucho tiempo? ¿Puede ser seis meses? No. Puede ser, sí puede ser. Ah, pues desde aquí a diciembre. Pero puede ser. Todo nomás.